Gracias Carolina, Fulvio, gracias a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos ve. Miren, el fin de semana estuvimos viendo en tendencia número uno de la República Dominicana durante dos días consecutivos, algo muy interesante, me llamó la atención. Y fue a Lisandro Macarrulla, ministro de la presidencia, siendo tendencia. Y bueno, ¿eso por qué? Porque resulta que supuestamente su compañía, Mac Construcciones, tuvo parte que ver con la construcción de la cárcel, la nueva Victoria. ¿Y qué pasa con esto? Según el Ministerio Público, a esta construcción de la Victoria, hubo una sobrevaluación de la obra, que supuestamente debió costar 81 millones de dólares y que supuestamente terminó costando 135 millones de dólares. Y entonces, en este mar de acusaciones de supuestos actos de corrupción, entonces aparece el nombre de Lisandro Macarrulla, hoy ministro del actual gobierno, y entonces, ¿qué necesariamente tendrá esto que obligar al PRM, al gobierno y al propio Ministerio Público a también investigar la participación de Lisandro Macarrulla en este supuesto acto de corrupción? Ya veremos qué pasa en lo adelante con este caso. Por otro lado, mire, me preocupó esta mañana la actitud del doctor Luis Nelson Rosario Socía, sentado aquí en el programa, cuando manifestaba lo de los comunicadores, en medios de comunicación, contrarios a la tercera vacuna. Me preocupó que él dijera que lo malo es que comunicadores quieran denostar la tercera vacuna. Y entonces, me llamó poderosamente la atención el hecho de que él hablara de comunicadores. Me sorprendí porque creo que en la República Dominicana, y no creo, estoy seguro, existe el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento. Y si yo he dicho aquí, ciertamente que no existen hasta el momento ningún tipo de estudio que avalen una tercera vacuna, menos aún, una mezcla de la vacuna Sinovac con la Pfizer o con la AstraZeneca, es porque no lo hay, porque ya hace rato que el gobierno lo hubiese presentado, sin embargo, no ha sido así. Lo que sí hay es estudios que hablan de la AstraZeneca con Pfizer. Una primera dosis de AstraZeneca con una segunda de Pfizer. Ahora bien, en Chile se están trabajando unos estudios, se están trabajando, están en desarrollo. En la República Dominicana no se ha hecho un solo estudio. Yo incluso, este fin de semana, veía algunos doctores expertos en el área que hablaban de que todavía, de que el sistema de la vacuna Sinovac es totalmente diferente a lo que es la vacuna Pfizer, que uno es el, el, una RN, bueno, no sabré ahí cuál es el término, mensajera. Ellos sabrán. Entonces, no hay un estudio en la República Dominicana, ni siquiera lo hay en el mundo, que hable de la mezcla de la Sinovac o la Sinopharm, que se utilizó en Emiratos Unidos Árabes. No lo hay con relación a Pfizer. Que en el futuro lo haya, y eso es otra cuestión, pero actualmente no lo hay. Y por eso, por eso, yo, de manera particular, esto nada tiene que ver con el medio, no tiene nada que ver con el medio por el cual yo estoy emitiendo esta opinión, es una opinión muy particular, por el cual yo no estoy de acuerdo por el momento con una tercera dosis. Porque entiendo que se está haciendo sobre la marcha de una especulación y que no se está haciendo de manera científica, y eso es peligroso. Porque no estamos hablando de derechos, que tú le puedas dar para atrás. Estamos hablando de algo de salud, y eso es peligroso. Y por tanto, creo que en función de lo que ha establecido la OMS, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, el gobierno dominicano ha debido ser prudente y dar un espacio de espera, un compás de espera, hasta que los estudios revelen la posibilidad o no de una tercera dosis. Máxime, cuando todavía no tenemos o no hemos alcanzado la mayoría de vacunados con la dosis en la República Dominicana. Entonces, en virtud de eso, me pareció en tanto extraña la actitud del doctor esta mañana, porque no quisiera yo pensar, no quisiera yo pensar que de este, o que los funcionarios actuales quisieran coartar la libertad de libre expresión que tenemos los comunicadores. No quisiera yo pensarlo, y ojalá que no sea esa la intención. La etapa moderna no permite eso. No, no, porque... Y mucho menos los medios que se tienen en las manos, todos los ciudadanos. Estamos claros de que no solamente la etapa moderna, es la Constitución, que es muy dura, y que así lo establece. Eso es imposible de... tú no puedes tapar el sol con un dedo. Eso no se puede. Y a propósito de eso, lo importante sería que se aclare aquello de que van más de 300 muertos, según el propio doctor, van más de 300 muertos aquí en la provincia de Duarte, y que en el Ministerio de Salud Pública a nivel nacional solamente está publicando 230. Usted lo puede revisar ahora mismo y eso te lo va a encontrar. En el país estamos llegando a los 4.000. Eso sí sería bueno que se lo aclaren al pueblo, como también sería bueno que le aclaren al pueblo que en principio dijeron que si te vacunabas con la dosis no te ibas a morir, y entonces aparece el director de CEDIMAT diciendo que se están muriendo con la dosis. Entonces, todo eso es lo que ha traído tanta confusión a la población. Por último, miren, hace unos días yo en mi vehículo noto que había recibido una carga de pintura que yo no autoricé, lo dejé parqueado en una calle cualquiera de San Francisco de Macorís, y resulta que cuando voy veo que el carro entero está con un polvo blanco y cuando le paso la mano resulta que es pintura. Y yo, pero ¿qué es esto? Luego comienzo a hacer una investigación de dónde mi carro pudo haber adquirido este polvo de pintura blanca. Resulta que en esa investigación que hicimos descubrimos que el carro estaba parqueado a unos metros de ese taller que ustedes están viendo ahí. Precisamente están pintando ellos con pintura blanca que era la que tenía el carro mío. Cuando hacemos la investigación notamos cuenta que este taller que está ubicado en la José Reyes pinta en la parte de afuera. ¡Qué interesante! ¿Qué resulta? Que cuando viene la brisa, esa pintura se la lleva... Las partículas son arrastradas por el viento. Exactamente. Una polvorización de esa pintura cae en los vehículos que están en el entorno. Y eso le pasó al carro mío entero. Son partículas atomizadas que la lleva lejos el viento. Entonces, atención... Por eso tiene que trabajar en espacios cerrados. Atención Medio Ambiente y Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Yo tuve que dar dos mil pesos para que me lijaran el carro entero, incluyendo todos los cristales y todo, y que lo brillaran de nuevo. Pero esto no puede ser. Eso no puede ser. O sea, esto no puede ser. Atención, Siquio. Nosotros no podemos permitir que esos padres de familia, que yo sé que tienen el derecho a trabajar, pero que ese derecho sea en función de un detrimento de mi derecho a la propiedad privada. Y fíjate que con una poca orientación ellos pueden corregir eso. Claro. Porque ellos pueden poner incluso cortina plástica y aislarse para pintar con un traje que puede ser el mismo traje que se usa ahora mismo con este asunto de COVID. Entonces, quiero decirle al alcalde, y que coloque las imágenes por favor, no podemos permitir en San Francisco de Macorís que los talleres, tanto de vehículos como de muebles, pinten al aire libre, menos aún en una zona, por ejemplo, transitada, en una zona en el centro de la ciudad, donde tú paras tu vehículo y que tú lo encuentres lleno de pintura, porque me están lacerando el derecho que tengo yo. Primero, porque pago impuestos para parquearme en un lugar cualquiera de San Francisco y para transitar, ¿verdad? Y segundo, el derecho de propiedad. ¿Cómo es posible que yo llegue y me vaya a montar a mi carro y lo encuentre lleno de pintura? Porque a un taller se le ocurrió pintar cerca. Eso no puede ser. Además de que, miren, están utilizando un espacio público para pintar. Por ahí debe caminar la gente en vez de tener eso lleno de muebles. Así que me excusan, ¿verdad? Los dueños del taller, pero tenemos que poner orden. Y aunque esto duele, yo sé que a la gente de una vez se ponen bravitos, pero aquí estamos para decir las cosas como son, no como la gente quiere escucharles. Entonces, atención, psiquio, tenemos que prohibir en San Francisco y Macorís que los talleres pinten al aire libre, porque esto, además de que afecta la salud de la gente, también afecta el derecho de propiedad que tengo yo, que tiene Julio, que tiene Carolina, de que no te llenen un carro de pintura sin tu autorización. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gergiana Antigua. Vamos nosotros a...